Sin miedo. Salmo 62, versículo 8. Pueblo mío, confía siempre en él. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Para progresar en la vida espiritual, tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Cuando el mensaje de verdad se proclamó por primera vez, ¿cuánto se oraba? ¿Cuán a menudo se oía en los aposentos, en el establo, en el huerto, o en la arboleda, la voz intercesora? A menudo pasábamos horas enteras en oración, dos o tres juntos reclamando la promesa. Con frecuencia se escuchaba el sonido del llanto y luego la voz de agradecimiento y el canto de alabanza. Hoy está más cerca el Día del Señor que cuando creíamos. Y debiéramos ser más dedicados, más celosos y fervientes que en aquellos primeros días. Los peligros que enfrentamos son mayores ahora que entonces. Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con el Padre Celestial y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso dado en nuestro camino nos dice, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano y te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Isaías capítulo 41 versículo 13 Si nuestros niños pudieran aprender estas lecciones desde su más tierna infancia, qué energía y qué fuerza, cuánto gozo y cuánta armonía habría en su existencia. Que nuestro corazón se conmueva anhelando a Dios, el Dios vivo. La vida de Jesús pone manifiesto lo que la humanidad puede hacer al participar de la naturaleza divina. Todo lo que Cristo recibió de Dios, podemos recibirlo también nosotros. Pidamos pues y recibiremos con la fe perseverante de Jacob. Con la paciencia inflexible de Elías, pidámosle a Dios todo lo que Él ha prometido. Tengamos siempre en mente la gloriosa promesa de Dios. Vinculemos fuertemente nuestra vida con la de Cristo. Aquel que ordenó que la luz brillara en las tinieblas, desea brillar en nuestro corazón para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo. Jesús nos conducirá al umbral del infinito. Matinal Maranata. El Señor viene.